¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chili y estamos en un nuevo vídeo en los dos equipos más usados de cada región. Dejadme en los comentarios cuál es el equipo que actualmente usáis, que más disfrutáis o que más ganas tenéis de llevar al cielo porque tiene algún personaje de vuestros favoritos. Y vamos a dar un repaso, que me hacía mucha ilusión hacer la verdad, por todos los equipos y la cronología y la evolución de lo más jugado de cada región, de los abismos de esas regiones y sobre todo, disclaimer, digo, dos equipos, porque en el abismo siempre en los pisos altos, se pidieron dos equipos. Pues hasta quién sabe si dentro de poco algún nuevo piso 13, 14 y 15 nos pidan tres equipos. ¿Qué? No soy un link, no soy el CEO. No hagan clip, no apunten esto. Y vamos con el vídeo. Voy a dejar un buen like, un amor a ti de Bennett y vamos con ello. Pues bien, empezamos por Mondstadt. Esto os va a traer nostalgia y recuerdos a los más antiguos y os va a parecer interesante a los más nuevos para saber cómo fue ese inicio del meta de Genshin. Lo primero es que en la 1.0 y hasta la 1.6 vinieron en conjunto a Genshin, Mondstadt y Liyue. Es decir, los que empezamos a jugar teníamos dos regiones, pero se podían rushear en pocos meses porque además no teníamos prácticamente todo el contenido que tenemos ahora, misiones de Arconte, zonas nuevas, personajes. En la 1.0 de Genshin básicamente estaban Mondstadt, Liyue y la primera misión de Arconte hasta llegar a Liyue. Y una vez llegabas a Liyue hacías alguna cosa súper rápida y te quedabas ahí y ni siquiera teníamos la misión legendaria de Songli que vino después y demás. El caso es que durante este periodo de tiempo entre la 1.0 y la 1.6 había personajes 4 estrellas que ya existían, que todos habéis escuchado de ellos, que son muy potentes y lo siguen siendo como Fischel, Sakarosa, Xiangling, Xingqiu y Bennett, que seguro que todos conocéis. Pero pronto en la 1.1 llegó Tartaglia y en la 1.2 llegó Ganju y en la 1.3 llegó Hutao junto a Xiao. Primero llegó Xiao, luego Keqing y luego Hutao. Así que básicamente posteriormente en la 1.5 llegó Eula, la 1.4 fue todo Rarans, fue Tartaglia, Songli me parece, algo así otra vez. Y por último en la 1.6 llegó Kazuha, pero no contaremos a Kazuha porque fue justo antes de Inazuma. Entonces, ¿en Moldstadt cuáles fueron los dos equipos más jugados de la gente, los más elegidos o los más fáciles para ayudar para el abismo? Pues esto es interesante de contar, porque al principio casi todos los abismos, incluido cuando llegó Dragonspine, que era pues una pequeña zona donde había mucho hielo, la mecánica de congelarte, recuerdos de Vietnam si soy en los comentarios. Básicamente había enemigos de Krio, pero antes de Dragonspine también había enemigos de Krio. El abismo estaba muy hecho para Venti, para Diluc y para Klee, con lo cual en la 1.1, 1.2 se jugó mucho Diluc y mucho Klee hasta la 1.3 que apareció Hutao. Y la gente se enamoró de Hutao porque reventaba cualquier clase de abismo. Pero esto no es todo, porque como expliqué en la 1.2 llegó Ganju y empezaron a probarse los primeros Morgana, que luego evolucionaron en todas las variantes de Permafrost que tenemos a día de hoy, y los equipos de Tartas. También teníamos los equipos de Xiao, que para la gente que le guste los números grandes, los cabezazos de Xiao, también fue bastante esperado y divertido. Pero enseguida Xiao nos dimos cuenta, a pesar de que ahora llega dentro de poco Xiangyun y salió Faruzan, pero luego mucho más tarde. En ese entonces no existían estos personajes. Y Xiao, bueno, nos dimos, como digo, tanto de Xiao como Eula cuenta relativamente pronto, que parecían muy fuertes, pero al final no tanto como otros equipos. Aquí vi un caldo de cultivo espectacular. Y la realidad es que en la 1.0 y todo el principio de Genshin, se jugaban al principio muchos equipos de Diluc y Kli, de vaporizados en los abismos de la 1.1, 2 y 3, hasta que evolucionó todo a jugarse Hutao. Y la gente, a nivel de derretido, se terminó quedando con Hutao hasta día de hoy. Luego, se estudió mucho la Corea de Nacional, con un montón de variantes, que es la de Bennett, Xiangling, Xingqiu, que seguimos usando a día de hoy. Y se jugó a Sakarosa, a Fischl, a Xiangyun, hasta que llegó Tartas, que junto a Sakarosa, Xiangling y Bennett, se empezó a jugar muchísimo. Y también se jugó a día de hoy el Tartas Internacional. Pero también se jugaban bastantes Tazers, con Beidou, Fischl, Sakarosa y Xingqiu. Y por último, Ganju no solo nos dio los Permafrost, que luego siguió evolucionando, hasta Inazuma, que llegó a Yaka, sino que también Ganju se jugaba en derretidos. Estos fueron los equipos más jugados de monos de Adiliyue. No son dos como en el título, tranquilos, que hablaré de dos equipos por cada región, pero es para que lo entendáis. El resumen es que se empezó a jugar una Corea con Nacional, es decir, Xingqiu, Xiangling, Bennett y Vaporizados. Por otro lado, se jugó Carris Piro, que básicamente sería, en resumen, Hutao. Y por último, también sobrevivieron una especie de protocore de Permafrost, que sería Ganju. Es decir, Hutao, las Cores de Nacional y los Permafrost, pero todo muy primario, fue las tres variantes que más se jugaban en esta primera, vamos a decir, 1.0 hasta Inazuma de Genshin Impact. Vamos con Inazuma. En Inazuma, el primer banner que llegó fue Ayaka, pero posteriormente llegó Yoimiya y después llegó en la 2.1, si no recuerdo mal, Raiden. Y creo que todos los jugadores de Genshin que llegasteis en Inazuma tuvimos un monopolio muy grande en todos los abismos, de toda la 2.0 hasta la 3.0 que llegó Sumeru. Porque las Cores de Nacional las absorbió Raiden con el super popular Raiden National. Hay un vídeo del Raiden National, ahora que ha vuelto Raiden, para actualizaros toda la información sobre el equipo, la rotación, personajes, constelaciones necesarias, armas en Xingling Raiden y demás. Y por otro lado, a la gente le estaba gustando mucho la Core de, llamada Morgana, que era Ganju Mona, una Nemo, hasta que salió Kazuha, fue mucho mejor con Kazuha, pero se usaba a Sakarosa o a Venti, y Diona. Y con Ayaka, como tenía 20 segundos de cooldown, pues básicamente la Core de Permafrost o Morgana de Ganju era más fuerte. El Ayaka, Mona, Venti o Kazuha y Diona, que fue el primer Permafrost de Ayaka, era espectacularmente más poderoso que con Ganju, siempre y cuando pudieras tirar toda la utilidad a un enemigo. Y como digo, Raiden absorbió toda la Core de Nacional y el Raiden National fue uno de los equipos más jugados. Punto. Al principio de Inazuma, no todo el mundo sacó a Raiden C2 y no sabía el potencial brutal que podría tener esa C2 o C3 de Raiden. Con lo cual, muy pocos privilegiados pudieron jugar el Raiden Hipercarry con Raiden, Sara C6, Kazuha Bennett. Con lo que, como todos sabéis, Inazuma no hay mucho que explicar. Además, recibió un buffo el propio Raiden National cuando salió Jelan en la 2.7. En la 2.6 vino Shima. Y Tartas, que esto también he de comentar, el Internacional de Tartas, entre todo el resto de equipos, se siguió usando bastante. Así que Inazuma reinaron. El Permafrost de Ayaka principalmente, pero también de Ganju y otras variantes. Y los equipos de Raiden, principalmente el Raiden National con Raiden C0, que todos seguramente habéis disfrutado. De hecho, literalmente, todos los abismos eran Permafrost de Ayaka y Raiden National. Y detrás de esto, pues mencionó Norific al Raiden Hipercarry y al equipo de Tartas, que se seguía jugando un poco más a nivel nicho. Además, Shenge llegó en la versión de Inazuma también. Creo que fue 2.4 que cayó también. Un año nuevo chino, Rito de las Linternas, como el que estamos a punto de presenciar con la preservadora y las skins y demás. Con lo cual, los equipos de Ayaka se vieron muy beneficiados porque también vino Kokomi y la Core de Ayaka evolucionó más todavía, ya que se pasó de jugar la Core de Ayaka con el Morgana Antiguo a la nueva Core de Ayaka. Kokomi como aporte defensivo para más comodidad o Mona para ser más ofensivo, ya que el enemigo está congelado, no te pega. Kazuha y Shenge. Y obviamente quitábamos a Diona por la oportunidad de Kokomi o directamente jugar muchísimo más loco. Entonces, como digo, reinaron estos dos equipos en Inazuma de manera indiscutible. Reinaron tanto que empezaron a cambiar las últimas versiones de Inazuma, 2.7 y 2.8, los abismos, para que al menos no se pudiese jugar constantemente Permafrost, ya que literalmente fue todo el rato la gente jugando Permafrost. Y de aquí a Inazuma, con estos dos equipos que muchos utilizáis, llegó Sumeru. Llegó el elemento Dendro. Y con Sumeru y el elemento Dendro llegaron las reacciones Dendro. Hay muchas reacciones de Dendro. Principalmente hay, vamos a decir, tres core de reacciones. Y digo core porque son conjuntos, ya que tenemos el Quicken que evoluciona en Sprite o Aggravate, tenemos el Bloom, tenemos la Quemadura, tenemos el Crepitar. Tenemos bastantes reacciones, pero las cores de esas reacciones se reducen en tres. Equipos puros de Bloom con Nilou, metió honorífica en Sumeru, no fue lo más jugado, pero fue un equipo que literalmente se basa en tener Nilou y solo Dendros e Hidros. Y sigue siendo a día de hoy para muchos un equipo muy 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 divertido y de los favoritos, y es muy fuerte. Pero las cores, aparte del Bloom, eran los equipos de Quemadura y Crepitar, por un lado, spoiler, cayeron en desuso y son inferiores a la variante que más se terminó utilizando del juego de Dendro. Todo Sumeru se terminó resumiendo en los equipos de Hyperbloom. ¿Por qué? Porque el Hyperbloom aprovechaba correctamente las dos reacciones más fuertes, es decir, la variante de explotar semillas con Electro que te daba el Hyperbloom, que no te daba daño de Recoil, que sí te lo da muy a melee, pero prácticamente no te perjudicas a diferencia del Crepitar. Y la variante de aprovechar el mismo Electro con el Dendro para hacer Aggravates o Sprits, con lo cual maximizas mucho el daño de tu carry principal, tanto si es Dendro como si es Electro principalmente. Y entonces, amigos y amigas, en Sumeru, el equipo que sigue manteniéndose a día de hoy, porque voy a hablar de Fontaine, y reinó en Sumeru, que todos conocéis, es el Hyperbloom. Hubo infinitas combinaciones. Tuvimos los hiperofensivos, tuvimos el mayor hiperofensivo de Hyperbloom, que duró durante todo Sumeru, que era el Nahida, Doble Hidro, Raiden, Triple Maestría. A pesar de existir Kuki desde Inazuma, se jugaba Raiden, porque no tenías la curación de Kuki, pero Raiden explota más y mejor, sobre todo en Multitardiet, por la frecuencia de sus pulsos en la elemental y el área, que es mayor a Kuki, aunque no lo parezca. Y porque te da daño infligido en las ultis de Shinkyu y Yelan, y te daba muchísimo más daño que llevar a Kuki en general. Pero había gente que llevaba a Kuki para más sustain defensivo. Esto evolucionó con Fontaine, pero lo abordaré en Fontaine con la llegada de Furina. Pero básicamente luego había techos con Algeiza, si no tardó mucho en tener su equipo completo, pero a lo largo de la evolución, una vez salió Baizu en la 3.6, pudo tener los mejores equipos a día de hoy, el equipo con más techo del juego, junto a los equipos de otras variantes de Hyperbloom y del resto de cores que estamos jugando. Pero en Sumeru empezaron a llegar los ataques o nerfs directos a Bennett, ya que si una de las salas de cualquier abismo de Sumeru se jugaba puramente Hyperbloom con todas sus variantes de Raiden triple maestría, incluso Jae mejoró haciendo a Gravitz y también poderse jugar a Hyperblooms. Por otro lado, seguíamos teniendo un piso. Y si bien seguían quedando otros equipos residuales de los más usados, o había gente con la suerte de tener varios dendros, como los X-Trap, que pueden ser Yao Yao, Kirara, Kolei, Viajera, y así podían jugar en un lado Hyperbloom y en otro Bloom, por ejemplo, la realidad es que las cuentas que tienen cosas más limitadas o planifican mejor lo que hacen para no tener exceso de personajes, jugaban Hyperbloom en un lado y quedaban lógicamente rescatados las otras dos cores más utilizadas y más fuertes del juego, que son los Permafrost, los hiperofensivos de Yaka, que se seguirán y se siguen jugando, y los equipos nacionales con core de Bennett, es decir, los internacionales de Tartaglia o las cores nacionales tanto de Raiden como alguna otra core nacional pura, o los equipos unitario también con doble hidro con Shinkyu y Yelan. Entonces la gente elegía entre Bennett y los Permafrost, pero... Ah, empezaron a meter en Sumeru muchos bosses que no podían ser congelados y a veces te ponían en alguna sala intercambiada un boss en la parte de arriba y un boss en la parte de abajo para que a Yaka no pudiera entrar en ningún caso en ningún abismo, y por otro lado en Sumeru recordar que empezaron a llegar las bestias sacróseas que nos hacían reacciones dentro de la ulti de Bennett y eran tan grandes que nos movían y nos sacaban del área de Bennett, para también reducir el uso de Bennett en todos los equipos mencionados, incluido derretidos inversos de Ganju y cosas así que no he mencionado porque ya cayeron en el desuso. Entonces la gente jugaba Hyperbloom y tenían que intentar idearse otro equipo por si les nerfeaban el Ayaka y las cores nacionales de Bennett con el afán de tener variedad y de vender personajes, porque obviamente aquí no he mencionado a todos estos equipos por ser nichos, pero por supuesto creo que todos sabéis que estaban equipos de Scaramouche, equipos de Ito y nuevas otras cores que iban surgiendo, al igual que el soporte dedicado también Mika de Eula, para los amantes de Eula poder subir un poquito el listón de Eula y muchos otros equipos de nicho, pero la realidad que creo que todos sabéis es que esto era lo más utilizado y hacer malabares entre el permafrost de Ayaka y las cores de nacional con Bennett, Xiangling o simplemente Bennett o Raiden Hipercarry, Raiden National, Internacional Tartaglia, derretidos inversos, Ganju a derretidos y todo esto que lleva Bennett, para poder pasarse los abismos. Y llegamos a Fontaine. En Fontaine ha habido dos personajes que han marcado un antes y un después y a día de hoy hago este vídeo estando en la 4.3, a punto de la 4.4 que nos va a llegar otro Carri Piro que va a ser Gaming o Gaming, que es una especie de Xiao de Piro, para que me entendáis, pero es que encima nos viene Xiangyun, la preservadora, que en teoría es una mejor Jin, que se puede jugar a nivel variedad por encima de Jin en casi todos los equipos, pero además tiene la peculiaridad de que va a bufar ataques descendentes, con lo que nos va a habilitar personajes electro que hagan agravate más Hyperbloom haciendo descendentes, como quizá Raiden, quizá Kichin, quizá el Heizam, aunque él no hace Hyperbloom, así que tendrías que combinar una especie de electro triple maestría fuera del campo para que haga los Hyperblooms, con lo cual al Heizam no, quizá Diluc, por tener los escalados de descendente más grandes del juego, vuelve quizá jutado a descendentes, quizá Xiao mejora mucho más, ya que es de Liyue y pretenden que Xiao esté en el top, ya que a día de hoy Escaramuch era más usado que Xiao, a pesar de los main Xiao, no se sabe. Pero la realidad es que los dos personajes, no tranquilos, no me he olvidado de la frase que os he dicho hace un momento, más relevantes de Fontaine fueron Newbillet y Furina. Y la realidad es que en Fontaine hay un equipo que, al igual que todos los anteriores de Mons, Datinazuma y Sumeru, ha plantado bandera y será uno de los equipos que más se use seguramente, hasta que lo nerfeen directamente, como han hecho con la tulpa a día de hoy, poniendo un enemigo inmune al hidro, que son los equipos de Newbillet. De hecho, los equipos de Newbillet, Furina, Kazuha, es a día de hoy una de las cores más fuertes del juego, se ha ido directamente al top, pero Furina, como sabéis, sirve para muchos otros equipos. Así que en Fontaine tenemos algo similar, hasta que veamos los nuevos equipos y los nichos nuevos también, como Navia o Linnei, aunque Linnei también cayó en el olvido y el desuso. Pero básicamente Newbillet es la core reina de Fontaine. Quien tiene un Newbillet tiene un tesoro y revienta todo lo que tiene que reventar. Dejadme en los comentarios cuántos estáis esperando el rerán de Newbillet. Pero básicamente el meta actual de Fontaine se resume en, quien tiene Newbillet juega Newbillet en una sala con cualquier equipo, con o sin Furina, pero hay equipos core principalmente de electrocargados. Y en la otra tenemos los tres equipos cores residuales de cada región. Por un lado podríamos jugar en un lado Newbillet y en otro un Hyperbloom. Por un lado Newbillet, en el otro un Permafrost, aunque los Permafrost siguen todavía con ciertos abismos limitándolos mucho. Y por último, por un lado Newbillet y por otro las cores de Nacional, que son básicamente jugar a Bennett con el resto de personajes. Raiden National, Tartaglia, Raiden Hipercarry, Derretidos Inversos, Melts... Infinitas cosas donde lleves a Bennett, básicamente. Y eso es el meta día de hoy. Si somos claros, se reduce literalmente en cuatro equipos, a pesar de que hay infinitas combinaciones de equipos mucho más allá. Que son los equipos de Newbillet, las variantes de Hyperbloom, que hay infinitas, los equipos nacionales, que digamos que son cores, jugando a Bennett y los Permafrost. Esas son las cuatro cores en lo que se resumiría este vídeo más jugadas a día de hoy. Me hacía mucha ilusión tratar este vídeo con vosotros, porque mucha gente que sea nueva quizá le interesa esta clase de evolución e historia de los equipos de Genshin. Y también tengo curiosidad por preguntaros. ¿Qué sorpresa creéis que nos guarda todavía Fontaine para alguna cosa que sea core en todas las cuentas y jugadores de todos los jugadores de Genshin? ¿Qué mecánica creéis que nos va a traer Natlan? Y si creéis que los descendentes con Xiangyun sean tan utilizados, tan populares y tan, tan, tan aceptados por la comunidad como estas cuatro cores principales de equipos que tenemos a día de hoy en Genshin Impact. No sé qué pasará, pero a la altura que veáis este vídeo quedan dos semanas y media o dos semanas nada más para que llegue la preservadora y ver qué ocurre. Tengo ganas de probarla, la sacaré en ambas cuentas, ya sabéis. Tengo ganas porque prácticamente menos asiao, tengo todos los personajes que se pueden beneficiar de la preservadora. Y también, porque hay mucho ya estudiado sobre lo que podría llegar a hacer, la gente que nos dedicamos a esto, aparte, a pesar de que no ha salido, ya sabéis que tenemos información sobre ello. Tengo ganas de ver si realmente el rumbo que tiene Genshin, como os expliqué en otros vídeos, de menos a más y de por fin escuchar a su comunidad, se ve bien reflejado en la 4.4. Así que de nuevo os pregunto qué opináis sobre todo esto. Y a los que veáis hasta el final del vídeo, ¿sacaréis o no sacaréis a la preservadora? Un poquito más, dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tened un muy buen día. ¡No os hay mini-minis! Y chao. Chau. 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 Chau.